Bueno, todos los años antes del Día de la Madre, como es una tradición, ya en el mes de octubre se hace la feria y exposición de todas las cosas que se hacen en los talleres acá en Tía Margarita. Y bueno, este año decidimos hacerle este solo fin de semana, porque el fin de semana anterior había muchas cosas. Así que este sábado y domingo sería la exposición y feria como todos los años. Acá se exponen todas las cosas que las chicas van haciendo durante el año y bueno, también hay cosas a la venta para que la gente ya pueda anticiparse al Día de la Madre y llevar algún regalito. ¿A partir de qué hora van a estar abiertas las puertas? Y a partir de las 16 hasta las 19 horas. Aquí en Casa de Tía Margarita. En Casa de Tía Margarita, exactamente. Bueno, sabemos que el trabajo de todo el año es incesante a través de los diferentes talleres que se fueron manteniendo a lo largo del tiempo. Sí, la verdad que sí. Hubo exposiciones anteriores donde estuvo telar, que este año no lo tenemos, pero lo que es carpintería, manualidades, pintura, tejido, costura, todos esos van a estar presentes y siempre con cositas lindas y diferentes de año a año. ¿Todo hecho de manera artesanal? ¿Qué productos por ahí todos los años aparecen en las mesas exponiéndose? Sí, en lo que es costurero, por lo general la mayoría de las cosas o de lo que más piden o esperan es el tema de los repasadores, los delantales de cocina. Este año innovaron lo que es carteras de jean, hicieron trabajitos distintos. Y en pintura hay muchas cosas recicladas porque hay un comercio local que nos va dando cosas para reciclar y bueno, ellas se encargan de reciclarlo para ponerlo a la venta, más las cosas que hacen ellas. Y en tejido tenemos desde carpetas, caminos de mesa, manteles, servilletas. Sí, dentro de lo que se va viendo todos los años, todos los años tratan de que haya trabajos nuevos. El trabajo es incesante porque ya las vemos colaborando, armando todo lo que es el salón. Sí, están en los últimos detalles, algunas terminando algunas cosas. Así que bueno, esperemos que la gente nos acompañe, que siempre invitamos que por lo menos vengan a ver lo que se hace en este lugar. No es necesario que vengan a comprar, sino que se den una vuelta y vean todos los trabajos que aquí se realizan. El beneficio es muy importante para ustedes cuando hacen esta feria. Sí, en realidad para los talleres, porque el beneficio queda para los talleres. Cada taller tiene su beneficio, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que vende. Y le dan un 20% a la institución por ocupar el lugar, ¿no es cierto? Pero ellos con esto que recaudan en la feria se van solventando los gastos de todo el año. Por lo general se encuentran artículos de distinto valor, pero bueno, accesibles totalmente. Sí, sí, las cosas están en un precio muy accesible, no son cosas grandes, sacando los manteles, como decía María Rosa, son todas cosas chicas, así que los precios son accesibles para todo. También tenemos algo de dulce, picles, casero, que hacemos también acá, así que hay un poquito de todo. Bien completo y bien para el Día de la Madre, seguro. Sí, sí, realmente que uno piensa en eso. Y bueno, y este año, como te decía antes, que no pudimos hacerla dos fines de semana, tenemos ganas de hacer una más chiquito, algo más pequeño, digamos, en diciembre. Antes del 8 de diciembre, es un fin de semana, que tenemos ganas de hacer algo ya referente a la Navidad. Así que con el cierre de la casa, se hace la misa y bueno, estamos viendo si podemos llegar a hacer algo como para que también la gente pueda llevarse algo para el arbolito o algún adorno para la casa. María Rosa, durante todo el año, como hablábamos de los talleres, también hablamos de la actividad que ustedes tienen con salida a la comunidad, los diferentes espacios donde la gente puede participar. ¿Cómo o qué balance hacen ustedes del transcurso de este año y de estas actividades? Sí, el balance que hacemos, gracias a Dios, es siempre positivo, porque los talleres se mantienen, entre los que yo te nombraba, está faltando telar y computación, esos talleres que faltan porque no hay persona que pueda encarar el proyecto, sino el espacio sigue estando para cualquier voluntario que quiera poder desempeñarlo. Claro, esto es voluntario. Esto es voluntariado, es todo adhonor en la gente que viene a trabajar y es entendible que el responsable que está al frente de un taller pueda encontrarse con una situación de trabajo o problemas personales a los que no puede seguir asistiendo, esos espacios se van cerrando, pero no porque no funcionen o no tengamos más las herramientas, todo eso está. Y ya te digo, el balance es positivo, lo que sí nos gustaría siempre es que más de la gente asistida participara de estos espacios, porque realmente quien lo hizo y hoy lo está teniendo como una salida laboral, es reconfortante verla como un ingreso que llevan al hogar. Pero bueno, las puertas están abiertas, siempre estamos pendientes de que puedan querer venir a aprender y que les dé el resultado que les está dando a muchos de los asistidos que realmente, ya te digo, lo tienen hoy como un ingreso económico para su medio de vida.